7 criaturas aterradoras captadas por la cámara en el Amazonas. Descubre los seres terroríficos capturados en cámara que acechan en la selva más peligrosa del mundo. Número 1. Caimán Oscuro. Como su propio nombre indica, su coloración es oscura. Cuando es adulto puede parecer casi negra, es el depredador más grande del ecosistema amazónico, alcanzando un tamaño de 4 a 6 metros de longitud. Es un cazador nocturno, de movimiento lento, que se apoya en su agudo sentido de la vista y de la audición para encontrar comida. Por su tamaño, es un depredador capaz de capturar cualquier animal dentro de su rango, por lo que pueden devorar venados o capibaras e incluso tapires. Y otros mamíferos de gran tamaño, también se alimenta de una variedad de peces y aves. Las hembras de esta especie se reproducen solo una vez cada 2 a 3 años y ponen, en promedio, de 30 a 60 huevos a la vez. Aunque los caimanes madre protegen sus nidos, muy pocas crías sobreviven hasta la edad adulta. Número 2. El jaguar. El majestuoso felino de mayor tamaño de América y sin lugar a dudas, uno de los grandes depredadores más emblemáticos de la selva amazónica, es carnívoro y es un cazador oportunista. Es decir, capaz de cazar casi cualquier animal que se cruce en su camino tales como venados, pecaríes, tapires, iguanas, capibaras, armadillos y monos. Pese a su importancia y admiración, se incluyen dentro de los animales del Amazonas en peligro de extinción. Es un animal extremadamente fuerte, de cuerpo robusto con miembros cortos y musculosos, cabeza ancha, orejas pequeñas y redondeadas. Mide entre 1,7 y 2,3 metros, pesa entre 45 y 120 kilos y, usualmente, los machos son un 10 a 20% más grande que las hembras. Número 3. La anaconda. Siguiendo con esta lista de animales del Amazonas nos detenemos a conocer a uno de los más emblemáticos, considerada la reina, la asombrosa anaconda. Ninguna especie de anaconda es venenosa, aunque son serpientes temidas porque son grandes depredadoras y mortales para sus presas. Debido a sus características impresionantes, ellas suelen atacar a sus presas envolviendo a la víctima con su gran cuerpo y apretando con fuerza hasta acabarla. Se trata de la serpiente de mayor peso y volumen del mundo, perteneciente a la familia de boas constrictoras, es decir, de gran tamaño con hábitos estranguladores. Una particularidad es que tienen la capacidad de sumergirse bajo el agua y dependen bastante de ella. También se le conoce como anaconda gigante, porque mide en promedio 3 metros. Sin embargo, se han encontrado algunas de hasta 8 metros, siendo las hembras más largas, llegando a pesar más de 100 kilos. Son carnívoras, ellas se alimentan de vertebrados acuáticos y terrestres como peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Número 4. Águila arpía. Su nombre proviene del griego harpes, que, según la mitología griega, era un monstruo con alas y garras afiladas con rostro de mujer. Es la segunda más grande, con una longitud de hasta un metro y una envergadura de hasta dos metros. La hembra es más grande que el macho, es una especie de reproducción lenta, pone un solo huevo cada dos años. Además, viven en parejas y crían a sus polluelos juntos. También tiene un pico fuerte y curvo, con garras muy grandes y poderosas. De igual modo, es un depredador ápice, lo que significa que no tiene depredadores naturales. Puede levantar presas de hasta dos veces su peso. Se alimenta principalmente de perezosos, monos, roedores y aves. También puede cazar reptiles, como iguanas y serpientes. El águila arpía es una especie vulnerable a la extinción. Número 5. Tortuga arrau. Es una tortuga de agua dulce, que posee el caparazón más duro y grande del mundo. Se distribuye en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y Esequibo. Habita en lagunas y ríos tanto de aguas claras y turbias. Por esta razón, es la más grande de su género en el continente americano. Una hembra adulta puede llegar a pesar 50 kilos y su caparazón medir más de 80 centímetros de longitud, siendo los machos de menor tamaño que las hembras. Su principal amenaza es el consumo de sus huevos y la carne de los adultos. En este sentido, ha causado la disminución drástica de su población en los últimos 300 años. Número 6. Bagre dorado. Este bagre amazónico es llamado dorado por el color de su piel y es una especie comercialmente importante. Un dato curioso es que mide casi 2 metros de largo, aunque puede llegar a crecer hasta 3 metros de longitud. Este ostenta el récord de migración de peces de agua dulce más larga del mundo, con un recorrido durante su ciclo de vida que alcanza los 11.600 kilómetros. El bagre dorado comienza su recorrido por el río Amazonas en las cabeceras del río, se reproduce en el lejano oeste de la Amazonía y luego se desplaza miles de kilómetros hacia la desembocadura en la dirección opuesta. Número 7. Nutria gigante. Se gana el lugar como la nutria más grande de todas cuando es adulta puede llegar a medir 2 metros con un peso de hasta 30 kilos, evento que la convierte en una criatura de gran tamaño. Asimismo, para abastecer su enorme masa corporal, tiene que consumir de 3 a 4 kilos de pescado al día. En ese sentido, es un carnívoro voraz y casi insaciable. Sus presas muy difícilmente logran escapar cuando son perseguidas. Poseen 5 dedos en cada pata, con garras fuertes no retráctiles, que son extremadamente útiles para la captura y desgarramiento de las presas que devoran. Su esperanza de vida es de 8 años a 10 años. Gracias por ver nuestro vídeo, nos vemos en el próximo.